Sigue el refuego, rancho amigo, ya se nos volvió a hacer noche, ahí andamos topándole al trabajo En este video les voy a compartir por ahí un pedacito de unos videos de unos lotes de vacas y vaquillas que están a la venta Las primeras son unas vaquillas sardo negro, son unas vaquillas hijas de vaca hosting con toro brahman Es la cruza que deja, son vacas, bueno son vaquillas que van a ser lecheras y doble propósito Lecheras y cárnicas, para alguien que le guste este tipo de ganado, ahí van a estar a la venta Y también unas vaquitas muy nuevas de segundo parte, unas vaquitas charolais, es un lote de 25 De esas hay 16 cargadas, se palparon, entonces están gestantes Y también un lote de 10 vacas angus negro y creo que entre ellas hay una roja y dos toros angus rojos Ahí van a estar a la venta, les voy a compartir mi número de teléfono, mi número de teléfono es 333-027-2588 Para alguien que esté interesado en este ganado, pues me pueden mandar un mensaje y ahí les puedo pasar más información Ahí está este lote de vaquillonas especiales Para el criadero, pura vaquilla de jovencita, al parto, todas cargadas Está ahí en sardo 100%, hijas de vaca lechera, cárnicas y de leche Estas no tienen mentiras, ya tiro manejadas, ya tiro mansitas Una, dos, una Todas están cargadas, unas están más próximas al parto Estas ya se han dobrando Tres Estas ya se han dobrando Tres Estas ya se han dobrando Tres Cuatro A ver carajas Mira, esta Estas ya se han dobrando Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Once Esta Mira Chulada de vaquillonas Para el que quiera vaquillas de doble propósito Cárnicas y de leche Y ganado de tiro manejable Mansito Que no anden batallando con vacas broncas Con unos leones Esto es manso, mira nada más que chulada Pues aquí andamos con la bendición de Dios, iniciando semana, vamos a ir a recoger un ganado a un rancho que se llama La Villita, ahí a cerquita de Ocotique, bueno entre Ocotique y La Villita, la bellecita, va a tener buen ayudante. Le ando al cuñado echándole sal a su ganado, vamos a llegar a ver que nos vende, vamos por el camino del cerrito Puchitlán Echale cuñado, ¿cómo anda? Aquí andamos dando sal, ¿a dónde vas? Ahí para abajo, Ocotique, puso un ganado Me va a vender algo para pararme Para nada, tengo unas ahí, unas becerrillas Ah, déjame abajo No cuñado, usted en todos los potreos tiene ganado, paso uno y es el cuñado, paso uno y es el cuñado, paso uno y es el cuñado, ¿no? Allá arriba también Ahí están las becerras, ¿verdad? ¿Cómo está cuñado? Bien, 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 gracias a Dios Echándole, qué más ¿Cuáles son cuñado? Tengo, mira, estas dos becerras están aquí juntas, mira, esta mascarilla y la otra que está aquí Ah, esta de acá A lo mejor sí que estamos, bueno, dependiendo de cómo ande usted, pero es que quiero destetarlas y las vacas ¿Eh? No, a ver tiempo para que a ver si engordan poquito las vacas, ¿eh? La madre Ah, ¿qué es este talón? Y esa ya está grande, coñado Es bien piernita esa Ya anda maltratando la vaca, no la joda Es bien piernita esa ¿Sí? O sea, ¿cómo, coñado? Solo perdo el tiempo ¿Eh? 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 ¿Qué dígame? ¿Dónde usted? Ya sabe cómo anda Mira, le quiere mamar hasta otra que no se mamara No, le está mamando, ¿eh? No, pues ya está bien grande, coñado Hay que quitarla ¿Eh? Mira ¿Eh? ¿Cómo, coñado? ¿Cómo ves a unos 55? ¿A unos 55? A 53, ándale, que no pierde el tiempo Rápido ¿Eh? No, no, o sea, ves a... A 53 y medio ¿Para que vea? A 50 Sí, a eso más o menos anda Está bien, cuñado Está bien Vámonos, vámonos echando para no... Para no... Hacerla tan larga, ¿verdad, cuñado? Sí A platicar al jardín, diga, cuñado Sí, a platicar al jardín, diga, cuñado A platicar al jardín, diga ¿Cómo me acomodo aquí? La meto para adentro, ¿no? Está más fácil, ¿no, cuñado? Como quiera ¿O qué? O aquí de reversa ¿Aquí? No, nada, para adentro mejor No, está mejor para adentro ¿Sí, da? Sí, da? Vamos, ya echamos tratada con el cuñado En caliente Para... Para no... Hacer la ensalada Ahí voy, mija Aguas ¿Dónde está la becerrona? Mira A ver, muñecas, den chance 其 Nachos Chis Gratここ Chis Por favor Chis 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 No, 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 no. Mira, falta la poquita de lente allá, tú. Falta la poquita de allá. Son pesados. Si no, recorre, dime. Deja, agarrale. Deja, agarrale. Deja, agarrale. Deja, agarrale. Deja, agarrale. Deja, agarrale. Deja. Deja, agarrale. Deja. Deja. Deja, agarrale. Deja. No lo que te salió, tío, pero... Bueno, deténale, a ver... Un poco más que el mejor banco ya... Parado... ¿Qué hacemos? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey! 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 Hay que armar la tira, en este tubo ¡Ey! ¡No, hay que ir por allá! ¡Vale, dónde vas! ¡Ah! ¡No, te lo encontré! ¡No, te lo encontré a la tira! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ahí están los ramas rojos a la venta Chulada de toros Ahí están los toros, angus rojo, también disponibles, una chulada Limpiacitos Acá está el otro Ahí están los becerrones, listos para trabajar Rebecitos Pues sigue el rejuego rancho amigos Es un video más que les vamos a compartir Aquí de Rancho y para el Rancho Yo soy Jorge Ramos para Riveños Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!